¡Esa! ¿Qué otra banda? Traje flores para convidarles a todos Acá ¿Cuántas veces vos en el goriche tenés que quemar el canuto? ¿Cómo hacés en el Cheoli para fumar el canuto? ¿Qué haces? ¿Te tirás? A ver si lo mejor es ser impune, yo soy impune Yo soy impune Yo la ataca de cordones, me pongo el fasito Tu tu tu, cuando está brige Si lo tengo prendido ya, lo tengo así Lo tengo ahí, tuqui Y si no, yo igual fumo cara de perro en todos lados Como sabe bien José, que se caga de risa Hay lugares y lugares Pero por ejemplo, cuando vos salís En la iglesia hago carpa, ponele El confesionario es bueno, se prende a ese hombre Hay lugares que prende y se te ponen re la gorra Si, si, si Te sacan con una llave, boludo Con una llave Tipo no, no, no A mi nunca me ha pasado todavía, quizás tenga que ver con la discriminación Exactamente Y que a mi no me discriminan Quizás tenga que ver con eso Porque a mi hasta el momento no me pasó Yo a todos los lugares que voy me fumo porro Con jeep, jeep ya lo sabe, jeep ya se ríe Yo fumo en todos lados también, pero bueno hay lugares que no se puede Si, este culio es bizarro ya Hay lugares donde se puede y lugares donde no Obviamente, pero hay lugares donde realmente no se puede Y uno se quiere fumar ese churrito Entonces empieza a jugar la estrategia Ñova Baño Te toné el Ñova en dos segundos Pan, 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 cajita san La hinchadita ahí atrás de los cordones rápidos Ñova te regala y además cuando abrí la puerta están todos los zombies ahí tipo No tenés una sequita, no tenés una sequita Cuestión que con el José el sábado veníamos andando en el auto, veníamos cruising como siempre ahí haciendo misiones de un lado para el otro con José como siempre Y de repente pasamos por el kiosco Pisa a editar Pisa con chapar Empieza a editar Bueno nada, cuestión que los pibes nos empiezan a mandar mensajes Todo y nos dicen Por donde le mandaron, por el insta? Por insta Por privado Ustedes tienen las notificaciones del insta activadas? Del privado No, pero yo sabía Yo si tengo notificaciones del insta privado activadas Cuestión Caímos con el José Poo, nos fumamos palito ahí con los pibes Que era muy entera Como nos vamos a jugar a unos poros Nos fumamos un churrazo con los pibes Nos cagamos de risa Este Y después a la noche Estábamos con José Nos manejamos y dijimos Vamos a salir a un lado Dijimos vamos Estábamos con José Nos tomamos Malibú Estábamos re aburridos Y casi casi no salimos Estábamos tirados en un momento en el sillón con José Y nos miramos Y dijimos que hacemos Ah, me estaba dándonos No, lo prendí Es el problema que tenemos delantero para la barrica Alguien tiene ahí el bar a ver si puso así o puso así Eso es clave No lo puse pero Es un ofrecimiento cuando lo das vuelta Estábamos tomando Malibú Y dijimos que hacemos Estábamos tirados Viste cuando estás en el sillón Y te miras con tu amigo y decís Una hora y veinte Habíamos montado de red Nos hicimos una hamburguesa Una hora y veinte así clavados Nos hicimos una burger y quedamos así Todos llenos Siendo productivo el mango Y dijimos bueno Estoy disestimado Estoy matado No boludo, cagamos No, yo estaba muriendo encima Cuestión que agarramos y dijimos bueno Vamos a preguntarle a Rama Rama es un chico que vive en la misma casa que yo Y le digo vamos a ver si Rama quiere salir y vemos Lo llamamos a Rama y Rama dice bueno dale salgamos El que nunca quiere salir La 3 hora era La 3 hora era La que le pinta hasta las 12 A las 12 le agarra el pico A las 12 A las 12 Dice bueno salgamos Bueno dale pu Lo vayamos nos capeamos Pa 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 Y salimos a Salimos fuimos a Billy Beer Nos reconoció un chaboncito Vino ahí re buena onda Eh se lo pisa con chapá Buen onda Nomás el loco nos escuchaba todo Cuando salimos Plena lluvia corriendo abajo de la lluvia Pasamos por un kiosco Y hay algunos que nos miraban así No sabés de que perspectiva te están mirando Si hay buena onda o mala onda Nos miraban así como corte re fijo Re te acordás Fui muy gracioso Y cuando pasamos piensan Son ellos Son ellos No no Rama me empezó a decir Me saca una foto me dice Empiezan a gritar así de atrás Todo Se echa uno corriendo un pique Y nos intercepta un grupo de Son ustedes Estaba ahí Casi macho Creo que si Nosotros estabamos en cine Creo que si No hicimos nada Fumamos dos churros Acá eres perro Tomamos Yo me tomé dos jeans Un escándalo Y que aparecí y dije No man Yo estoy de dos vueltas Que hermoso lo dejado Y bueno completamente borracho Nos sacamos una foto Con un grupo de pibes Eso así arrancó nuestro finde Ese fue el finde Después ayer con José Nos juntamos Si Yo me llegué Me fui a tatuar que se yo Y cuando estaba volviendo del tatuador Me dice José Vamos que nos van a sacar una foto Me lo tengo que decir Dale digo De una Que íbamos con las naves Ahí que estaba medio dubioso Fue un porrito Y nos salió una foto Así nomás echando el huevo Y bueno Vi ahí que estuvieron por la zona Donde se firmó pica pica Exactamente Puede ser ahí Me llama José Pasa Viene con el zombie Y vamos abajo del Kempes Por ahí Vamos a un punto determinado A un punto determinado Cerca del Kempes Para que se den una idea Estábamos ahí Que se yo Nos estábamos sacando la foto Haciéndole los lindos Focando unos churros Pasándole a alguien con el José Que se yo Y de repente Había un camión mosquito Había un camión Claro Y de repente Un auto de rally Un auto de rally De la galera Pero explotado Cuando dice que me iba a decir Una cab Ya estaba esperando De la policía Nooo Estaba tirando freno Y man Echando rato Yo me quería subir al techo del auto No Al mango Al mango Y que hice derrapar bastante el auto No estuvo divertido Nos pasamos muy bien Pero cuando aparece el auto de rally Vemos así Con este locos Con José Somos locos de los autos Locos Y de repente vemos Que cae un auto de rally Diganá No puede ser Digo José Vamos corriendo a buscar este auto de rally Y vamos a sacarnos fotos ¿En New York? José y Teray Ahí Llegamos Cuando estábamos llegando Pum Pum Dos autos más de rally ¿Qué carajo había? Empiezan a caer autos de rally Se lo llevaban en el camión No sé de dónde habían operado ¿Dónde estaban? ¿De qué rally? No sé man Venían Venían así Una Skoda Una Skoda Una banda Porro en mano Veníamos así corriendo Empiezan a caer autos de rally Autos de rally Nosotros fanáticos enfermos del rally Todos los cosos Cae uno Tira una vueltita Y nosotros estábamos Así Así que bueno Estuvimos con José Nos sacamos un par de fotos Con los autos de rally Después bueno Te contaremos algo ahí Que pasó Una buena sequen Que eso después le contamos al pollo No le podemos contar a ustedes De manga de gato No sé Mentira Ya le vamos a contar Ya le vamos a contar Pero tiene que ver con ustedes Mirá 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 Mirálo a José Mirálo a José No 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 Completamente manija En éxtasis En éxtasis Completamente manija José Con qué artistas saldrías de joda Podés elegir dos Tengo varios Tengo una nómina Tengo varios Agarrás dos y juntás y salís de joda Con eso Pero de joda Tipo A pasarla muy bien Teens argentinos Y algunos que no han salido Porque algunos los conozco y ya salí Eso no va Eso no cuenta Bueno Seguiría saliendo de joda Ya yo por ejemplo Con el frijo Es uno con el que saliría de joda Toda mi vida Ponemos gente que conocemos Que vos quieras boludo Dos artistas Yo frijo lo pondría Porque particularmente Es la persona con la que más me divertí de joda En mi vida Bien, bien, bien Salí con frijo ¿Y quién más dijiste? Frijo y Justin Bieber Y Justin Bieber ¿Sabés cómo salimos? Con frijo y Justin Arcángel y el neopistea Arcángel Ah, pero vos vas a ir a bailar Un boliche re tumbero Te voy feliz a dos tetas Acá boludo Un escándalo Un escándalo Un escándalo Salgo con Kalev y Massi Pero manejo yo Claro, eso es boludo Por él Es porque hay que tener cuidado también Le hice algo con Chano boludo Después que Nosotros una vez metimos unos foforitos En una botellita de coca de vidrio Ah, eso sí Y yo había atado Por lo menos Una hora para convencer a mi hija Que me deje jugar a los foguitos artificiales Que vos ibas a ser responsable Que hace lo primero Teraiba Prende un foforito Y lo mete en la botella a ira Y me quedo al lado mirando así Nooo ¿Tenías la ventura? Era un foforito Era un foforito y no iba a explotar la botella No sabías Yo no sabía No sabía Y de repente se escucha La botella Que si yo Arriba de la botella Yo me asusté y salí corriendo Y era foforito Esplotón no pasó nada Hizo tipo Adentro de la botella Pero bueno Nada Se canceló un foforito para vos No no Pero hubo una gran charla técnica Después para que aprenda a usarlos ¿Se tiraron en paracaídas alguna vez? No Sí ¿Viste como te deja la cara? ¿Tenés el videito? A mi me encantó Es lo mejor Me pareció lo mejor Me gustaría tipo que ¿Te reiste cuando bajaste y te empezaste a reír o no? Estaba totalmente lleno de felicidad Estaciado Lleno de felicidad Estaba bastante Te explota Si me reía era como que tenía mucha alegría Mucha, mucha alegría Estaba con el tipo No le querías explicar Yo le quería explicar el waso No, te entiendo ahora ¿Por qué te tirás culiao? ¿Entendés? Y los chabones Todo el mundo le iba a decir los ríos Tipo así Concha de tu madre Pero bueno Re necesitaba que vos me entiendas Sí Uy eso quería escuchar Hacía falta tu aceptación Pero para... Justo eso quería escuchar ahora Es la primera vez que me lo dice Me gusta Ahora viste que se puso el concepto O sea Cada vez hay menos tiempo para hacer las cosas Entonces Veíamos series Y ahora vemos miniseries Re bajado me parece La verdad Bueno igual guarda Porque por ahí se ponen tan header Largando la serie al pedo boludo Hay series culado que decís Nero Ya está boludo Te hubieras quedado en la gloria boludo Sí Hay que retirarse cuando uno está arriba boludo Yo creo que si hay una tendencia Al go más corto A que la tensión cada vez dure menos Entonces Vos sabés que si te hacen algo Que dura más de 4 o 5 horas Las canciones boludo Entonces quizás garpa más Una superproducción de 5 capitulitos Que te deje ahí pum Mucho Y que... Todas las canciones de rock viejo Duran 4 o 5 minutos Sí, 6 minutos 6 minutos Eternos Hoy no te escuchaba un tema de eso Salvo que te tire en tu casa Que generalmente... 3 minutos es largo La gente escucha temas No escucha discos A eso voy Es todo así boludo Todo se está transformando En algo más corto El short de YouTube Exactamente Como que cada vez todo Más y medio Y YouTube encima ni de la cargada que te dice Short Pero bueno Ves mucho también A mi el otro día se me ocurrió un videito para hacer Te jodiendo Que era Yo en shortcitos Viendo YouTube Shorts de YouTube Tipo yo en short y en short de YouTube Esa hay que vendérsela a Google Como una publicidad Y lo subís a YouTube Y estás en YouTube en shorts Viendo shorts de YouTube Subite en short Es una buena Un stream de cocina Si... De quien le gustaría ver stream de otra cosa Cocina canábica Podríamos hacer un día En un campo O en algún lugar así Los tres cocinamos algo Difícil Bien difícil de cocinar Y si hacemos Estaría bueno hacer tipo un blogcito En el Que sea un día Vamos a pasar un día al campo Y cada uno Tiene que hacer Almuerzo, cena y postre Ponerlo Almuerzo, cena y postre Y que sean tres desafíos Y tiene que ser comida para Para fumaporros No, bueno Lo tenemos que elegir por eso El menú lo tenemos que elegir De una manera divertida Que puedan interactuar los pibes Bueno Me parece bien Cosas que nos hagan bosta Así tipo no sé Tiene que ser ¿Vos crees que sea difícil? ¿Querés ver un conflicto? No conflicto Sino que sea toda una hazaña Para nosotros hacerlo Y que bueno El resultado A mi obviamente Que si me va a salir Quizá un poco de reforme Pero capaz rico No sé Como que va a tener nuestro arte A mi me re gusta cocinar Así que no tengo ningún problema Aprovechamos ¿Con qué famoso farandulero Le gustaría fumarse uno? De la farandula Con Miguel Con Miguel Con Miguel O el Miguel Miguel sería muy bueno O para mi Yo soy muy fan de Pablo y Pacho Pablo era Claro Gonzalo Gonzalo Homero es muy curioso Claro Hay como dos camadas ahora encima Claro Yo estoy hablando de viejos Y claro Puede ser de los OGA Con papita Homero es un cabarrisa Con papita Creo que lo último Con Listort Yo me fumo uno con Josema Ahí estaba Yo lo conocí a Josema ¿Vos sabés? Tengo una foto con Josema ¿Qué onda? Muy buena onda Si mirá tengo una foto Si me dijiste si era mágico o no era mágico Es mágica Me gustó Me gustó Tiene la foto siempre Tan La marca Tan Yo estuve con Josemaría No, no Pero no soy tan chorulo Pero justo estábamos con los pibes En la puerta Estábamos sentados en mi casa Mirando por la ventana Estamos así Y de repente pasa Listorti Por la puerta Encensionada Pasa Listorti dijimos Yo había ido a ver un departamento En frente de Josemaría Se miró a Josemaría La pinta que tenía Mirá en el tecamperito Josema Mirá en el tecamperito Mira en el tecamperito Destaquen Destaquen el tecamperito Osa la lente contacto Mirá Tuqui Ahí Con Listorti Es mágica